La explicación en el ranking mundial deja esas... y le da un minuto y medio. Pues la respuesta es de todo, porque ha citado cuatro cosas. Lo que ha hablado antes, modernización del sistema, el trilingüismo, la Escuela 2.0, la digitalización del sistema, en lo que hay que avanzar en nuestro programa electoral, hablamos de la formación del profesorado también para adecuar a estas nuevas metodologías, de una forma intensa, para que le diga. Estoy hablando de metodología, no de enseñanza, de manejo del ordenador, de que las estrategias didácticas se vayan acompasando.